¿Qué es el repudio de manifestación? Debe Ramos, porque nosotros fuimos al repudio de los Ramos. Nos agredió a un grupo de muchachos, sabemos de qué barrio es, de barrio Cantañárez, que se dedican a tomar alcohol, a drogarse, que fueron por dos monedas, a hacerse mala sangre, los tipos de esto. Y todos por Ramos, y Ramos lo mandó, nosotros fuimos al repudio de los Ramos. Y bueno, acá había mujeres con chicos, compañeras de trabajo que fueron a retirar a los chicos de la escuela, y estuvieron ahí acompañándonos, sufrieron de estas agresiones. ¿Cuántas personas fueron agredidas? Fueron 15 personas más o menos, 15 personas. Las que nos fueron agredidas fueron 15, como 15 personas. Nosotros éramos 7 mujeres y 6 varones, nada más, y nos defendimos como pudimos. Se hizo denuncia correspondiente, porque se tiene que hacer, porque esto no puede quedar impune. Ya pasó con un compañero, Oscar Maidana, en un principio, fue al reclamo, salió el hijo de Ramos, lo pegó. Después pasó unos par de meses, vino acá en el pasaje, este de acá frente al hospital, fue a tomar una gaseosa. Un compañero lo agarró el hijo de Ramos, con dos chicos más, lo patotearon, le dejaron toda la cara de figurado, si ustedes ya lo saben, porque lo firmaron. Y bueno, ahora esta es la tercera vez. Y bueno, ahora esta es la tercera vez.